El hecho es que ella quiere el pasaporte, si le dan el pasaporte se las pica y no lo ve más ¡Chau Alejandro! y se da y nunca más la ven porque no tenemos convenio de extradición ni con Bruselas, es decir Bélgica ni con Francia, en donde ella también tiene nacionalidad y ya se zamparía seguramente Israel en donde no la mueve nadie y va a estar viviendo como una reina con la corrupta de la hija Chantó que vive en Toulouse como una campeona tiene, olvídense, mejores carteras que le poseguen mejor cartera que Pati Chirinos tiene las carteras que todavía no puede comprarme Charado dicho sea de paso